Ahí en Calle Belgrano, ya hace varios meses que nos hemos mudado del histórico lugar a este sector de la ciudad, creemos que muy cómodo, de fácil estacionamiento, mucho tráfico, de mucho paso, y bueno, con estas promociones permanentemente que vamos renovando, y hoy estoy recibiendo un spot que lo comunican a la audiencia con estas promociones de patamuflo, de huevos, de algunos rebozados congelados, bueno, las distintas opciones que hay, ¿no? Claro. Gustavo, ¿Carnave tiene su origen en Esperanza? Carnave nació en Esperanza hace más de 50 años, con una familia tradicional aquí de nuestra ciudad, y con el correr del tiempo, bueno, fue adquirida por el actual dueño, la familia Miner de Esperanza, y de ese modo entonces ya comenzó a estructurarse de otro modo, la actividad comercial dentro de la empresa, creciendo mucho en cantidad de empleados, en producción y todas las varitas, y de ese modo, como te decía, en el área comercial se arma lo que es una serie de locales con venta directa al público, y hoy ya se tiene más de 20 años de experiencia con un sistema de franquicias que no para de crecer, gracias a Dios y gracias al trabajo de mucha gente, y bueno, son más de 65 locales en 5 provincias de Argentina. ¡Qué bárbaro! Vamos por la fiesta dentro de 15 días, inauguramos en Escobar, Buenos Aires. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico! Digo, por la generación también de puestos de trabajo, ¿qué esto significa, no? De manera directa, que están empleando cerca de 700, 800 personas, 800 personas, y bueno, con las diferentes unidades de negocios, en agro, pero también que incluye a Grupo CEM, y eso es muy bueno, no solamente para Esperanza, sino para toda una región, dijimos que estamos en 5 provincias, y entonces eso está muy bueno, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Gustavo, la idea es que la gente se acerque, que no pierda estas oportunidades, digo, en épocas de crisis, todos miramos el centavito en las billeteras, y esto es 3 kilos de patamuslo 219, el maple de 30 en 105, ¿no? Sí, sí, son esfuerzos extras que vamos haciendo con promociones, como para ayudar en la economía del hogar, y obviamente es época de manejarse de esta manera, y las respuestas están en los locales, hace muchos años que estamos particularmente ahí en San Carlos Centro, y conocen el producto, conocen la marca, con esta nueva impronta que le han dado, esta nueva titular del negocio, Valeria, Natalí, Marcela, que está allí todos los días, mañana y tarde, bueno, entre todos, un equipo donde se puede apreciar la higiene, se puede apreciar la variedad, la calidad de los productos, y bueno, estas promociones que ayudan, como hablamos antes, ¿no? a tirar el mando en esas billeteras flacas que por ahí están más lamentablemente. Seguro, y además con el respaldo de Carnave, digo que habla de un sello de calidad del producto. Estamos detrás de eso, somos muy cuidadosos, queremos lograr los objetivos que nos trazamos, y uno es ese, lo que es la trazabilidad, la producción, la calidad de lo que se vende, y bueno, esto se mueve a las promos, estos combos, que realmente se logra un resultado bastante teola, que la gente lo aprueba, y a eso le llamamos otra variedad de productos por afuera, de lo que es una pollería tradicional, con pastas, con lácteos, con algunos artículos de almacén, la posibilidad de comprar con tarjetas de crédito, con beneficios extras de lunes a viernes, de lunes a miércoles, 10% de descuento, con tarjeta del Banco Macro, con tarjeta del Banco Santa Fe, bueno, otras opciones que ayudan a seguir ahorrando un poquito más. Bárbaro, bárbaro.